Su ex anda asustado, porque vio a Lobo y a Caperucita a su lado, y ahora ella Quiere guancadina en su papa, quiere guancadina en su papa, quiere guancadina en su papa Y también encima de su chiapa, encima de su chiapa, encima de su chiapa, encima de su chiapa Quiere guancadina, encima de su chiapa, encima de su chiapa, encima de su chiapa, quiere guancadina Una mamacita que está bien bañada, no se quita conmigo, siempre está probada Cuando le paso la lengua es curteada, ella es fina pero no es una botada Se viste siempre bien, bien apretada, con mi flow ella se mueve a la nada Quiere guancadina en su papa, y que la existe por la mañana Oye mami tu te ves bien rica, cuando te exhibes en tu cuarto solita Bailando en el palo eres exquisita, el talento tuyo no se te quita Oye mami tu te ves bien rica, cuando te pones de costado la tanquita De verte te juro que me salpita, toda la leche en tu cara blanquita Blanquita, 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 blanquita Llegó tu papi que te resucita, blanquita, 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 blanquita Mi huella, nadie te la quita Quiere guancadina en su papa Quiere guancadina en su papa Quiere guancadina en su papa Y también encima de su quiapa Quiere guancadina, todo el día Quiere guancadina, que atrevida Quiere guancadina en su papa Y también encima de su quiapa Encima de su quiapa Encima de su quiapa Encima de su quiapa Quiere guancadina Encima de su quiapa Encima de su quiapa Encima de su quiapa Quiere guancadina Y si la traiciona te pone la cruz pa' andar con ella Y hay que tener mucho flu Ya tu sabes huevón, ese es la que usó Por eso solo anda con los de mi club Gente latina, gente respetada Que alcen la mano todas las italianas Quieren jugar conmigo en la cama Y seré yo quien se la derrama Baby, dame de ese requisito Me pones bien crazy con esos gritos Cuando me pego yo sé que te exito Dame break pa' comerte un poquito Voy a comerte a todas las horas La receta que siempre te vuelve loca Aquí amarillo, queso, leche y galletas Llego el lobo, el que siempre te inquieta Blanquita, 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 blanquita Llegó tu papi que te resucita Blanquita, 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 blanquita Mis huellas, nadie te la quita Quiere guancadina en su papa Quiere guancadina en su papa Quiere guancadina en su papa Y también encima de su papa Encima de su papa Encima de su papa Quiere guancadina Blanquita, 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 blanquita Encima de su papa Quiere guancadina Mi huellas, mi huellas, nadie te la quita Volkingef, llego otra vez Brayzate Food, quiero chirar su acalciña ¡Ah!